Una vez pensé en decirme las cosas mirándome a los ojos Sin titubear, ser completamente sincero Pero me dio mucha vergüenza, ya que me tenía que desnudar Y me da vergüenza desnudarme Entonces me vestí de fraca, tomé unas copas de más Para soltarme el pelo y empezar a cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para soltarme el pelo y empezar a cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Así como dijo Julieta Venera Primero hay que empezar a comunicarse con uno mismo En un diálogo había dos No sé si fue Julieta Venera o si fue otra chica, pero Antes de empezar a dialogar con el otro Primero es mejorar, empezar con uno mismo Y Shakira Shakira lo dijo, lo dijo Shakira Shakira lo dijo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fuérdete ese aplauso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh